Marucci es decir. Ustedes vieron todos esos ingredientes. Al final, hay muchos que se pueden sustituir. Hay muchos que no tienen nada. Si no, que están... Ella está privando en qué cosita. Mi hija sopa. Y tú le vas moviendo porque no se pegue, ¿verdad? No le puede pegar. Pero hay una cosa que yo quería aprenderse bien. En Cristo somos solo. A esta parte, si no, llegamos más lejos. Todos los hijos de Dios no tenemos miedo. Y alegría se llena el cielo. Juntos llegamos más lejos. Apoyadón empieza, que ya se armó la fiesta. Vamos a lograrlo, dale, acércate. Al canal de la familia, ven y únete. Que juntos podemos lograr mucho más. Y si tú tropiezas, te levantaré. Ven, hermano, no lo pienses más. Televida te quiere ofrecer mucho más. Gracias a tu aporte, seremos capaces de llevar esperanza, alegría y paz. Dale, ven, ven, tómame de la mano. Pontele vida, disfruta, mi hermano. Buena transmisión y la mejor.